Baila Tu sabes bien como se baila Bebe lo que tenia atrás baila Tu sabes bien como se baila Esto se talla el track baila Tu sabes bien como se baila Bebe lo que tenia atrás baila Tu sabes bien como se baila Bebe lo que tenia atrás baila Tu sabes bien como se baila Le mami baila Estas bien, javi, javi, javi Mami baila Estas bien, javi, 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 javi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!